¿Qué es Calapa? Calapa es una comunidad de aprendizaje que busca escribir una nueva historia en la educación de este país, proponiendo nuevas formas de pensarnos el espacio del colegio y la educación en general, proponiendo una metodología donde los niños están en el centro del aprendizaje y realmente en alineación con lo que este documento del UNICEF busca es cambiar el paradigma de la educación, hacer cambios profundos y radicales frente a lo que pensamos sobre la educación y cómo nos referimos y nos relacionamos con ella. Desde que empecé mi carrera estoy en el sector educativo y realmente soy una convencida de que sí es posible hacer cambios y de que además es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Qué es Calapa? Pues definitivamente, y así suene digamos a frase trillada, sí siento que los niños son como la esperanza de una ciudad, de una sociedad más pacífica, más justa, más equitativa, y pienso que más que sembrar en ellos es justamente conservar o preservar esas habilidades y esas herramientas con las que ellos ya vienen, cómo cultivar la imaginación, cómo preservar la creatividad y darles espacios para que puedan relacionarse de mejor manera entre ellos y convencida de que definitivamente ahí es donde hay que trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!